Es más que una mujer, más que un artista, es el desván, el escaparate, la trastienda, la raza, es un volcán que taconea, un vendaval que cobra cuerpo, un profundo quejío, un espigma, una casta, una buena aventura, un laberinto, un potro, una trampa, una furia, un llanto, la amante celosa de España, faraona sobre un trono de volantes, canta ahora, gen y pitonisa. ¡Ay, Lola, Lolita, Lola! ¡Lola de la lolería! ¡Dime qué dice la bola! ¿Me caerá la lotería? Mira, Pedrito, eres chiquito pero hondito, tienes los ojos juntitos, pero eres que inca del cuñito, inca del co en el cuñito. Mira, Pedro, Pedro, Pedro de mi alma, de mi corazón, tú has acabado con el mundo en la televisión y eso te lo digo yo. Mira, de la R, Firro, Faura, Rosario, Marroma, Reina, Rodríguez, Ruda, Fretá, Martínez, Cerramos, Reina, Pedro, Pinto, Pérez, Padilla, Pinto, Pinta, Pintura, Preciosa, por poco precio para personas pudientes. ¡Ojo! Lo que veo aquí, Pedro, vas a viajar. Estás que no se te puede aguantar, Pedrito. ¡Ay, Pedrito, chiquetito pero hondito en tu familia! Yo te quiero a ti, Pedrito. Con la bola te lo digo, aquí la faraona. Mira, se acabó. ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola, Lolita, Lola! ¡Cómo te aplausos, Lola! Lola, Lolita, Lola, Lola de la Lola, 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 Lola de la lotería. Lola de la lotería. Lola, si te tocaran 100 kilos, dime, Lola, ¿tú carías? ¡Ay, Pedro de mi corazón! Pedrito de mi alma y de mis entrañas. Yo con 100 kilos caría, yo me iría a una isla, me llevaría a toda la gente que yo quiero. Pero para eso, mi vida, ¿cómo me la palavillaría yo? ¿Cómo me la palavillaría yo? ¿Cómo me la palavillaría yo? Que yo tenía una coca, tenía tronchito, tronchito, pincajito, de la tarea, un trojo, de la tarea, una tarea, de la tarea, una tarea, una tarea, con 25 mujeres y una raja, de la tarea, un puerto que dice Don Alonso, que hay de corto, Doña Juana, corcho, caña. Y sale Doña Quirigaja con siete giganajitos chicos, Don Quirigaja, te quiero, venga, guinaja, dormigo. No, Doña Quirigaja, no quiero que lo saquen, mi niño, la pula. ¿Cómo me la palavillaría yo? ¿Cómo me la palavillaría yo? Se acabó. Se acabó. Ay, Lola, ay, Lola, Lolita, Lola, Lola de la lodería. ¿Qué le dirías tú, Lola, a esos que dicen ahora que por enseñar tu cuerpo serrano venden las fotografías? Malapuñalá le den, malapuñalá le den. ¿Un apuñalán? Por lo menos cien. Mira, Pedro, se acabó. Ay, Lola, Lolita, Lola, Lola de la lodería. ¿Qué le dices, faraona, a los que no te perdonan que defienda a su familia? Dijo, ¿qué le voy a decir? Que cualquier raza ellos tienen. Porque si no voy a querer a mis hijos, ¿a quién voy a querer? ¿A quién voy a querer? ¿A vos, eh? Ya tú me lo dirás. ¿Yo te lo diré? Eso, mira, se acabó. Ay, Lola, Lolita, Lola. Lola de la golería, que dicen las malas lenguas y no me pongas respingo, que la mitad lo que gana, te lo dejas en el bingo. Mira, mira, mira lo que me entra. ¿Qué te entra? Mira lo que me entra, Pedro. Si yo me paso la vida en los tablaos bancos repito, el dinerito es mío y por eso me juego lo que me sale del bingo. Mira, se acabó. Ay, Lola, Lolita, Lola, Lola de la lobería. Qué bueno. ¿Qué sientes tú, Empera, ahora, cuando llega el mes de mayo y sin que nadie te entienda llega un inspecto a caballo y te cobra lo de Hacienda? Ay, Lola, mira, de lo que me entra, Pedro, yo no me puedo aguantar. ¿Qué sientes tú? Ay, Penita, 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 Penita. Hay que recorrer por la penita, 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 Penita. Es lo mismo que un nublao de tiniebla y pedesna Es un potro resucnao que no sabe dónde va Es un desierto de arena, pena Es mi gloria no es pena, hay pena, hay pena Pedro, hay pena, penita, pena ¡Eso es lo mismo, Pedro! ¡Ay, Lola, Lolita, Lola! ¡Ay, Lola, Lolita, Lola! ¡Ay, Lola, Lolita, Lola, Lola de la Lolería! ¿Tú que te sabes tantas coplas? ¿Tú que las sabes hacer? ¿Por qué no le hace ahora una al ministro Boyer? ¿Qué es eso? ¿Pero quién? ¿Tú o yo? ¡Tú, tú! ¡Yo! ¡Que le cambies a Boyer! ¡Tú, tú! ¡Yo! Tú, mira, Pedrito Tú lo que quieres que me coma el tigre ¡Y tú lo que quieres que me coma el tigre! ¡Que me coma el tigre! ¡Mi carne morena! Y tú lo que quieres que me coma el tigre ¡Que me coma el tigre! ¡Mi carnecita está buena! Tú lo que quieres que me coma el tigre ¡Gracias! ¡Gracias!